Ya tenemos el código que funciona, no lo voy a poner más para arriba porque ahí está, que lo pondré en el código que suba a Github no le tenéis que poner el nombre de la red wifi que tenéis, la SSID y la contraseña pero estos datos son importantes, vamos a echar el name y no hay write a piki que lo tenéis que coger de aquí aquí tenéis el número del canal y la write a piki que tenéis que coger una vez que la habéis cogido, ya la podéis poner en el código y aquí está el código el código lo tenéis en Github, wifi client, cliente y el setup serial begin, que es que se comunica con el puerto SER y que aquí está lo que está haciendo y mientras no se conecta al puerto SER pues no hace nada ahora, luego se conecta a la wifi, pone conectando a wifi y se intenta conectar cada medio segundo por un puntito, y cuando termina de conectarse pone conectado a wifi luego empieza el cliente de single speak y empieza el carrier que es la plaquita y el bucle E, que es una variable temperatura que coge los datos de la temperatura lo imprime en el puerto SER y que es esto que estáis viendo y manda los datos a single speak tenemos un campo que es la temperatura que podéis ver aquí campo 1, temperatura, esto cuando ha estado antes, hasta las 10 y luego lo he desconectado, lo he vuelto a poner y aquí se ha conectado y ya está viendo la temperatura ¿vale? escribe el campo y si aquí iguala a 200, que supongo que será que lo ha hecho bien esto es un código de respuesta, pone actualización exitosa y si no pone error y el tipo de error ¿vale? y luego espera 20 segundos antes de volver a enviar datos ahora la temperatura aquí es 31, hace calorcito aquí en este pone y yo puedo ir viendo, espérate voy a hacer una cosilla ahora está en la vista privada ¿vale? vista pública vamos a hacerlo público con todo el mundo pues ya está ya es público y ya la gente puede ver donde estoy y lo que estoy compartiendo que es la temperatura ¿vale? puedo exportar los datos y subirlo pero bueno, esto ya lo haremos otro día ¿vale? pero ahora mismo esto es público pues perfecto pues ya está hecho el código lo subo a jibhub y lo tenéis para aprobar ¿ok?